Gracias. Yo no pido a las fuerzas políticas por lo que hacen. Yo estoy radicalmente enfrente de la derecha por lo que hacen. Pero si yo me enfrento a la derecha por lo que hacen, me tengo que enfrentar a otros que hacen lo mismo que la derecha. Yo no pido nada más que a mi pueblo que mida a los políticos por lo que hacen. Es que va a entrar la derecha. Si ya ha entrado, ha entrado la política de derecha. Lo único que pido es que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Estas son las diferencias de un pueblo inteligente. Es que es lo único que podéis hacer. Y otra. Vamos a ver.